Su historia no tiene cuándo acabar. Desapareció sin dejar rastro alguno el 27 de noviembre del 2016. Desde entonces, el principal sospechoso de su desaparición y muerte fue su esposo, Christopher Franz Bedocki. No se supo nada de la canadiense Kimberly Casatkin, quien fue vista por última vez ingresando al edificio donde vivía con el médico y sus dos hijos. Días después, Christopher Franz puso la denuncia respectiva y aseguró ante los agentes que su pareja se había ido con una mochila donde se llevó su ropa, pasaporte, carnet de extranjería y tarjetas de crédito. Pero las investigaciones avanzaban y todo se indicaba que él tenía que ver en su desaparición. Prueba de ello son estas cámaras de seguridad donde se observa a Franz salir del edificio donde vivían, jalando una maleta con dificultad. Logra poner el bulto en la maletera de su auto. Ese video fue vital, pues él aseguró que ese día había salido de su casa muy temprano y regresó en la noche. Asimismo, las imágenes obedecen a un día después que fue vista por última vez la canadiense. Tras realizar pruebas de luminol, los peritos hallaron rastros de sangre humana que le pertenecería a Kimberly en el suelo y la columna donde apoyó la pesada maleta. Por esta y otras pruebas, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Christopher Franz. Sin embargo, en junio pasado, dejó el penal Castro Castro gracias a un avias corpus. Ahora la misma entidad ordenó que el hombre vuelva a prisión. Esa es la orden que ha emitido la Sala Superior de la Corte de Justicia de Lima. Vuelva, no cierto, a prisión y por lo tanto está ordenando que se oficie para su inmediata ubicación y captura. Y posteriormente a ello habrá una ubicación y captura a nivel internacional para que si está en algún lugar que no sea el Perú, se proceda inmediatamente a su captura y se le traiga para que cumpla las órdenes de ser juzgado. El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad de sus dos hijos y el impedimento de su salida del país. Está solicitando 17 años de pena privativa y libertad. Un fiscal superior que está determinando además que mínimamente él debería contar con un impedimento de salida del país para que no se sustraiga de las investigaciones en el procedimiento de juicio oral que se le va a iniciar en el corto plazo. Los padres de la canadiense revelaron que su hija era víctima de agresión verbal y física por parte de su esposo. Hasta el día de hoy se desconoce el cuerpo de la canadiense. Los padres de la víctima ya solicitaron la patria potestad de los hijos de Kimberly. Y no te...